hola y gracias por venir al 229 estamos aquí en el estudio editando y montando vídeos pero os queríamos hablar de lo que vamos a sortear en el próximo sorteo del club de género es nuestra campaña me hace algo que ya sabéis que es que es muy bonita muy bonita es os dejamos por ahí arriba un enlace para quienes no lo conozcáis y si no lo conocéis pues ahora os vamos a dar la tabarra y os vamos a hablar sobre ella porque porque vosotros vais a entrar en sorteos y decidís apoyarnos entre otras cosas y con vuestras aportaciones vais a estar ayudando a que el 221B siga abierto y además que podamos ir mejorando a pellizquines claro que tenemos pues bueno los sorteos que es lo que vamos a enseñar ahora que este mes lo tenemos bastante bonito tenemos descuento en un cuarto de juegos tenemos contenido exclusivo tenemos más cosas muchas arriba le dais y entráis y luego podéis ver todo a ver que tenemos bueno michael de cuarto de juegos que es muy simpático y un bendito muy bonita también nos ha cedido un marvel championship de marvel champion marvel champions para sortear que ya sabéis que lo eligen entre todas las novedades los socios de nivel 1 una encuesta que pasamos a los socios nivel 1 y ellos eligen cuál es el juego que resultemos y ha sido el marvel champion el champión de las ejas marvel champions lo que pasa es que está ahora fuera de esto ya no lo vais a ver ninguno y hasta enero no se va a reponer entonces lo vamos a sortear este mes y que le toque en enero cuando vuelva a ver marvel champion pues lo recibirá religiosamente en su casa porque además lo lleva michael que michael es un tío muy serio es un tío muy serio yo soy un tío competente que si no os diríamos le damos con un remo en la cabeza es que no hace falta es que es un bendito pues le damos por otras cosas pero por eso no hombre bueno qué más cosas tenemos a eso sí lo tenemos aquí tenemos un las bastión vale que nos ceden los chicos de asmo de que les damos un millón de gracias así que tenemos un las bastión que enviarán directamente los chicos de asmo de este rostro que pero los chicos de asmo de pues también nos ceden las bastión que se enviará al correspondiente ganador que más tenemos por aquí las bastión además tenemos la comparativa con los stories y la partida los dejamos por ahí arriba también todo y de este pues también tenemos partida también nos lo dejamos por ahí arriba también tenemos un robin hood y sus alegres compañeros chicos de tcf factory que les damos un millón de gracias es que javi nunca se acuerda del nombre bastante que le llamó robin hood y no lo llamo robinson crusoe que también porque sea robin para mí de robinson pero bueno el robo de sus alegres compañeros y sus alegres compañeritos que es de tcf factory que le damos un millón de gracias y este es nuestro y este pues tiene solitario tenéis en el cooperativo y tiene cooperativo y otros jugamos la parte cooperativa eso es así que también tenemos un robin hood y sus alegres compañeros y que más tenemos más cosas tenemos el pack madre mía esto va en esto va en el mogollón nosotros tenemos partes ahora de cara a la vida y a jugar en casa con los cuñados porque esa es esa esa es la navidad que tenemos que bonito nosotros lo tenéis del revés el botín game hoy que imbécil perdón estoy viendo yo bien porque lo veía así como azafata no como regidor vamos yo lo intento bueno que tenemos un de body in game y un guantú y un meme que nos hacen los chicos de bandai estos que son nuestros bandai va a enviar los suyos a los correspondientes ganadores nosotros le pasamos los datos y se envían así que también tenemos un de body in game y un guantú y un meme también lo tenemos en el canal echad un vistazo unos parties para echaros las risas con mayores de 18 sí porque hay cositas así un poco así tenemos un cerro de cosas este mes y bueno pues ya sabéis por lo menos al principio si quieres entrar en el sorteo tenéis que ser nuestros mecenas entonces tanto abajo en la descripción con el puntito de la i vais a encontrar el enlace para ir al club diógenes y ver cómo os asociáis todos estos regalos cada uno de estos regalos el marvel champions en las bastión el robin hood y el guatú y un meme y el este men pack van en todos con su correspondiente taza molona del 221 y yo que la vio y digo pues qué bonita la jodida y además que los cafés y los whiskies con nuestras manitas y feberles es muy bonita los cafés y los whiskies y saben y los colacados y los colacados todos saben maravillosamente aquí así que alguno de estos premios pues ir acompañado de su correspondiente taza molona que está muy bien por cierto hablando de tazas molonas sabéis que tenemos una tienda en etsy abajo en la descripción tenéis un enlace podéis entrar y comprar directamente la taza si os gusta si la queréis regalar si hay que estirar por la ventana lo que queréis una vez sea vuestra podéis hacer con ella lo que queréis pero si queréis adquirirla en el si tenemos una tienda en que podéis comprarle y también pues es una manera también de ayudar a mejorar el 221b y que esta señora y yo podemos estar aquí editando vídeos como si no hubiera un mañana me ha llamado señora a lo mejor mañana ya está la esposa la esposa la esposa mujer respetable mujer respetable mujer respetable señora esposa la esposa mujer respetable voy perdiendo sex appeal a medida que este vídeo no hombre no va perdiendo sex appeal cuando acabe el vídeo que tenéis una tienda nelson muy bonita muy bonita que podéis adquirir estas tazas vale así que si queréis tirar una de estas tazas pues abajo en la descripción nos dejamos el enlace al sí bueno y le hemos dado las gracias a cuarto de juego le hemos dado las gracias al modelo hemos dado las gracias a tcg factor y a banda y por el sorteo que tenemos este mes que está súper gordo pero también lo que tenemos que hacer es dar las gracias a todas las personas que están pasando por aquí que ya son nuestros mecenas y que gracias a ellos pues ya hemos mejorado muchas cosas en el canal muy pronto vamos a mejorar el equipo para poder ser por lo menos operativos mentalmente que no se queden encojadas las cosas pero vamos todas las mujeres que habéis visto en los vídeos últimamente de que las cartas giren y todas las historias y que estén mejor iluminados pues son muchísimas gracias a nuestros mecenas que nos aguantan y lo hacen porque sí y por supuesto si os gustan nuestros vídeos pues le dais al like o suscribís y lo compartís en redes sociales que también nos ayudáis pues pues un montón vale y ya está que vamos a seguir editando vídeos que tenemos cosas que hacer y mira que horas son y tenemos aquí de la tarde no de la noche todo de la tarde es que luego os fijáis en el reloj que son las horas y todavía no hemos zampado así que no digo nada así que nada más majos un millón de gracias por vernos adiós adiós